Telenoticias muestra esta noche un documento oficial del Ministerio Público relacionado con una investigación en curso en contra del alcalde capitalino Nasri Juan Adfura Sabla y otras seis personas de su círculo cercano, a quienes se les investiga por supuesta sustracción de fondos de la Corporación Municipal y depositarlos en cuentas personales. Por suponer los responsables de los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos y otros, la UFERCO abrió la línea de investigación denominada 013-2018, línea B, contra el alcalde de la Corporación Municipal del Distrito Central, Nasri Juan Adfura Sabla, la vicealcaldesa Eva del Carmen López Peraza y cinco funcionarios municipales más. Así lo revela el oficio número U-716-2020 de fecha 7 de septiembre. El documento oficial del Ministerio Público señala que la denuncia obedece a la sustracción de fondos de la Corporación Municipal para depositarlos en cuentas personales. En el oficio antes mencionado, el fiscal de la UFERCO, Gelmer Humberto Cruz, le explica a Loani Patricia Alvarado, subdirectora general de la Fiscalía, que atendiendo instrucciones del director de la UFERCO, Luis Javier Santos, le envía dicho oficio, en el que le expone que la nueva línea de investigación es en relación a cheques emitidos de los fondos municipales en periodos específicos durante los años 2017 al 2018, los cuales fueron depositados en cuentas de personas naturales y jurídicas. Los cheques fueron emitidos bajo el concepto de fondos rotatorios especiales o reembolsos a nombre de los señores Nari Juan Asfura Zabla, Nilvia Etel Castillo Cruz, Cintia Elizabeth Borja Valenzuela y otros refiriéndose a los señores Eva del Carmen López Peraza, Oscar Rolando Uriarte Romero, Roger Ariel Amador Ramírez y Wilmer Gerardo Rodríguez López. En la denuncia registrada el 12 de febrero del 2019, la cual se encuentra en secretividad en el Ministerio Público, dice que en fecha 21 de agosto del 2020 se presentó un informe del agente de investigación José Gutiérrez en el que se advierte que se le debe tomar declaración con la formalidad de prueba anticipada a dos testigos protegidos denominados A y B en vista que están siendo sometidos a presiones por parte de los investigados a fin de que cambien o alteren lo declarado en la sede administrativa por lo que se les debe brindar protección. Lo grave de esta denuncia por los documentos que han salido a la luz pública es que el alcalde y los otros investigados están ejerciendo presión a los testigos para que los testigos cambien sus testimonios. Sin embargo, la OFERCO y el Ministerio Público al identificar esta situación han ya solicitado al juez que haya una práctica de prueba anticipada de manera que el caso del alcalde ya está en los juzgados. En torno a este caso, Telenoticias conoció que la vicealcaldesa Eva del Carmen López Peraza ya solicitó un amparo con suspensión del acto reclamado para evitar que el Ministerio Público continúe con la investigación. Por eso estas dos figuras son alarmantes en el sentido que ante las denuncias de presuntos actos de corrupción en la corporación de Tegucigalpa sabemos que las personas denunciadas las personas involucradas quieren utilizar los mismos mecanismos que representan estos dos antecedentes que lastimosamente son terribles y que generan esa sensación de que en Honduras el hecho de que la Constitución diga que los hondureños y hondureñas somos iguales ante la ley solo funciona para las personas de a pie pero no para quienes están en el poder político. Según Mejía, se debe evitar a toda costa que el proceso se detenga mediante la interposición de recursos de amparo una práctica que ya se volvió recurrente entre los altos funcionarios públicos para evitar que se les investigue.